Las bombas de condensado pueden ser alimentadas por una fuente de energía separada, sin embargo, si opta por encender la bomba a través de la unidad interior, debe conectar los cables de alimentación de la bomba a los terminales 1 y 3 de la unidad interior de GRI. Una forma fácil de recordar esto es simplemente 1 y 3 son GRI. Debe elegir una bomba de voltaje múltiple cuando se enciende desde la unidad interior. Una bomba multivoltaje aceptará cualquier voltaje desde 115 a 230 voltios. Es importante que siga los requisitos de cableado del fabricante de la bomba.